Música Que lo mas importante de este evento es poder lograr la sonrisa de uno de todos los que esta aqui presente Eso lo valdría a toda la gente que participo para que este bonito evento este este dia en este momento Venir a partir la rosca de reyes en compañia de todos ustedes pues nos llena de alegria Y mas que eso sabemos que son momentos dificiles para todos Pero decirles que los niños no tienen la culpa y vamos a estar aqui Y vamos a estar siempre de la manera en la que nosotros podamos construir Y gracias por el apoyo de ustedes los empresarios del centro que hicieron donativo de regalos También para que este evento pudiera ser yo creo que la unión de todos los mexicanos Y de todos los subcalifornianos va a permitir que este tipo de actos sigan llegando Muchas gracias y bienvenidos y espero que les guste la rosca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!